Creo que la mayoría de las personas conoce la leyenda de la Llorona, esa mujer con vestido blanco que sale a lamentarse por la pérdida de sus hijos. Pues bien, este video que circula en las redes sociales, empezó a generar sorpresa entre los poblanos, luego de que presuntamente se captó a la Llorona, caminar por las calles del municipio de Nopalucan. Con base en el video, se empieza a observar como una silueta blanca aparece en medio de la oscuridad, e inmediatamente se escucha el tradicional llanto de la Llorona. Hasta ahora se desconoce en qué calles del municipio se grabó este video, pero sí causa un poco de escalofríos. La Llorona es un espectro hispanoamericano originario de México, que según la tradición es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven u oyen en la noche. Gracias por ver el video.